Me daba yo cuenta de que era una invención constante todas sus películas, que utilizaba de una manera muy imaginativa y sobre todo muy lúdica el video que todos los demás utilizaban de una manera muy pretenciosa. Lo confronté muchísimo, por ejemplo, con los primeros ejercicios en video que se hicieron en México, los coros de... en fin, los ejercicios de videoarte, en fin, todos esos de... ¿Cómo se llama esta chica? Tengo un ámbito, entonces, no te veo. Habla... ¿Marcóvis? No. No, no. Bueno, no importa. Y su trabajo, creo yo, que fue algo que rompió con esta separación entre el video y el cine. Esa frontera, yo creo que la redefinió o la definió Jimena Cuevas y sus trabajos yo los considero como pioneros. Sus últimas películas ya no las conozco y sí sé que ha seguido trabajando. El trabajo que hizo, por ejemplo, con la estilizada por razón sangrante, pues a mí me parece una de las mejores fantasías que se han hecho. O sea, era un cine vanguardista hecho del video. O sea, estaba como creando una segunda vanguardia gracias al video. O sea, lo que ya es esta inyección sobre los dos artes que se manejaban hasta entonces, que era el arte de las imágenes fijas, el arte de las imágenes en movimiento, o sea, la fotografía, el cine, el arte de las imágenes en movimiento, y lo de ella, que era esta reinección, que es el arte de las imágenes mutables, las imágenes en mutación. Y eso es lo que finalmente trabajó de una manera soberbia, que la joven artista, videoasta y cineasta, que era Jimena Cuevas. Podría decirse que en esa época era como un eufemismo decir, hacía videoarte, ¿no? Porque, digo, mucha gente se interesó más en el cine como tal, ella editó películas de Ripsey, pero no le interesó como tal, ya seguía en esa formación. Pues yo creo que ella tuvo el valor de hacer películas con video. O sea, trabajar además el video en sus propias posibilidades, no como un arte, digamos, super editado al cine, sino las propias posibilidades del medio, llevarlas a ciertas consecuencias que en ese momento eran extremas. ¡Gracias!